Lectura del Santo Evangelio según San Juan Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas Quitad esto de aquí No hagáis de la casa mi padre una casa de mercado Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito El celo por tu casa me devorará Los judíos entonces le replicaron diciéndole ¿Qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió Destruid este templo y en tres días lo levantaré Los judíos le contestaron Cuarenta y seis años se han tardado en construir este santuario Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del santuario de su cuerpo Cuando resucitó pues de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho eso Y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús Palabra del Señor ¡Suscríbete al canal!